Los inspectores de Hacienda advierten de las consecuencias del concierto catalán. Destrozaría el sistema tributario. Fernando Paz. Muy buenas noches, María José. Buenas noches, Fernando. Andamos con el caso Coldo, con los escarceos de Errejón. Pero, oye, tenemos cosas importantes que pasan desapercibidas. Sí, la diferencia entre lo urgente y lo importante. Y, efectivamente, los inspectores de Hacienda están poniendo el grito en el cielo, por toda la razón, por una cuestión puramente técnica. Y es el fraccionamiento del sistema, que, por supuesto, vamos a pagar el resto de los españoles. Y que, además, va a ser un impedimento de primer orden para el sistema tributario en su conjunto. Porque, entre otras cosas, de menor importancia, se va a fraccionar la cantidad de datos. Que es lo que ya ha pasado en los casos de la tributación particular navarra y vasca. Y, por tanto, ya se sabe lo que va a pasar. No solamente en el tema tributario. Es que hay un sinfín de estadísticas de esas dos autonomías, de Navarra y del País Vasco, que se desconocen. Que no están a disposición del Estado. Y esto es algo de lo que no se habla, porque sonroja enormemente al régimen, como es natural. Además, toda esta cuestión del concierto va a aumentar el riesgo de fraude fiscal. Por no decir que se tiene la certeza de que esto va a ser así, con seguridad. Y, además, es una medida de carácter irreversible. Con toda probabilidad irreversible. Primero, porque la información que caiga en manos de las autoridades catalanas ya no va a ser compartida con el resto de España. Y, sobre todo, la información que se obtenga a partir de la fecha en que se entregue la base de datos. De eso ya nos podemos olvidar para los restos de nuestras vidas. En fin, recordemos que todo esto, es que a veces perdemos la perspectiva, pero es que todo esto fue la razón, la modificación de la condición tributaria catalana. Fue el comienzo de todo el proceso secesionista, recordemos, a Artur Mas hace 12 años, en 2012. Que esto es lo que pedían. Entonces, se le contestó que, hombre, una cosa era el concierto vasco, con independencia de lo que pensemos de él. Pero que afectaba a 2 millones de personas y esto ya estamos hablando de 8 millones de personas y que, por tanto, era absolutamente inviable. Bueno, ahora probablemente se les va a dar más casi que lo que es el concierto vasco y navarro. En fin, todo esto es una gran mentira, por lo demás, María José, porque se hacen unos cálculos a nivel autonómico cuando, en realidad, la tributación es personal. Si de Cataluña sale más dinero, es sencillamente porque hay más rentas altas en Cataluña que en otros sitios. Por eso tributan más los catalanes que más rentas tienen, como los murcianos o como los extremeños. Solo que ellos no protestan. Y luego, claro, en toda esta historia que se está señalando por razones técnicas, pero es que ahí, de fondo, hay dos cosas que son, a mi entender, cruciales. Uno, que esto va a suponer que los más ricos se desentienden de los más desfavorecidos. Que esto lo vamos a pagar los demás y, particularmente, se van a ver negativamente repercutidos los más desfavorecidos, las regiones más pobres. Porque, bueno, el nacionalismo en España, hasta en esto somos particulares. En España el nacionalismo es la protesta de los privilegiados. Que aquí no protesta Extremadura, La Mancha, Murcia. No, no, aquí los que protestan y se llevan el gato al agua son los nacionalistas catalanes y vascos. Es un escándalo de insolidaridad. Y lo segundo, que es todavía más grave, es que se trata de un paso, y esta vez estamos hablando de un paso decisivo, hacia la independencia de Cataluña. Hemos llegado ya, imagínate, la disposición a controlar toda parte del sistema tributario español. Es que es un paso muchísimo más importante que las embajadas y estas cuestiones, que al final, bueno, pues, en fin, es casi folclore al lado de lo que va a pasar con este asunto. Y es que, bueno, pues el régimen lleva, hemos llegado ya a un punto que lleva décadas mercadeando con lo más sagrado, que es la unidad de España. Y estos han tomado a España, me refiero al gobierno y a los gobiernos que le han antecedido, pero este de una manera ya descarnada. Pues han tomado a España por un cadáver que vende por piezas y todo para que una casta, un gobierno y un presidente corrupto, en definitiva, se mantengan en el poder. Porque estamos ante un hecho insólito, María José, esto es un hecho inaudito, de verdad. Y es que tenemos un Estado que conspira contra la nación. Es increíble. Es verdaderamente lo más extraño y lo más perverso que podemos constatar. Fernando, muchísimas gracias. Pues nada, es un placer, como siempre. Para nosotros también, ya lo sabes. Gracias, Fernando.